Acto raro Lo mido, me pienso, analizo, qué sentirás Pues no puedo ser natural Me da miedo saber qué pensás Está mal, no es correcto, no sirve de ejemplo Quererte agradar Pues al fin me conocerás Y todo caerá Me voy relajando Y te voy dejando Conocerme más Sigo sin saber qué pensás Pero ya me da igual Me enrosco en palabras Me ahogo en el agua Así es como soy Hablo cosas sin solución Y te quiero decir quién soy Te estaruda hasta el fin Se encile como un jazmín Me siento segura Pero en el fondo soy un poco muda No sé discutir Solo digo que sí Me gusta el helado En verano ruso casado Me tropiezo en todos lados Lo femenino lo dejé de lado No sé de formalidad Solo sé sonreír y sentir Me voy relajando Me voy relajando Y te voy dejando Conocerme más Sigo sin saber qué pensás Sigo sin saber qué pensás Pero ya me da igual Me enrosco en palabras Me ahogo en el agua Así es como soy Hablo cosas sin solución Y te quiero decir quién soy Te estaruda hasta el fin Sensible como un jazmín Me siento segura Pero en el fondo soy un poco muda No sé discutir Solo digo que sí Me gusta el helado Y en verano ruso casado Me tropiezo en dos lados Lo femenino lo dejé de lado No sé de formalidad Solo sé sonreír y sentir Ceb 44 Su theater Me moving Y te veo Y corto Las besas ro 積 os